¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer, pues vaya información que se da a conocer en torno al presidente, el expresidente, al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que fue pues declarado culpable, culpable de los treinta y cuatro cargos en su contra por falsificar registros comerciales en el caso de Stormy Daniels, el jurado decidió que el magnate es culpable de todos los cargos, y será el próximo once de julio cuando se conozca precisamente su su sentencia, que será poco tiempo antes de que se lleve a cabo la convención del Partido Republicano para definir a su representante hacia la Casa Blanca. Trump permaneció impávido, impávido, mientras que en el décimo quinto piso del tribunal, bueno, se pudieron escuchar las reacciones de los simpatizantes, los detractores reunidos en la calle, y el magnate se convierte de esta manera en el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos, en ser declarado una causa penal, tiene setenta y siete años, se convierte en el primer candidato de un partido importante que se postula a la presidencia siendo declarado un delincuente, vaya concepto que va a estar encima de este personaje Donald Trump, y una vez leído el veredicto, la defensa de Trump pidió que se consultara cada jurado sobre el mismo, los jurados repitieron culpable una y otra y otra vez. ¿Qué fue lo que dijo Trump? Dijo que sus derechos civiles hayan sido totalmente violados en esta cacería de brujas inconstitucional, así lo dijo con esa interferencia electoral, y el mundo se ríe en nuestra nación fallida, fue lo que posteó Trump en su red social mientras aguardaba el veredicto. Pues ahí tiene usted parte de lo que ha sido este proceso para Donald Trump, que por supuesto todavía le queda, todavía le queda bastantes puntos que discutir. Pero a ver, me parece que Donald Trump, como muchos de estos personajes, nos da pie para empezar a hablar sobre la democracia en Estados Unidos, que se enfrenta a grandes retos. El extremismo, el autoritarismo, la desinformación que van en aumento. Estados Unidos está viviendo un periodo de convulsiones políticas, casi sin precedentes en su historia moderna, y por primera vez en la historia moderna del país se cuestiona la solidez del sistema democrático, y cada vez hay más preocupación sobre el futuro democrático de este país. Yo se los he dicho en otras ocasiones, para mí en Estados Unidos no hay una democracia, sino una plutocracia, y es que el sistema político estadounidense, promovido por los medios de comunicación globalizados como un paradigma imitable del sistema democrático, pues se ve corroído por la multiplicación de escándalos, de acusaciones de corrupción, dirigidas contra sus máximos referentes políticos, el actual presidente Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump. Las imputaciones contra ambos evidencian un claro, claro deterioro institucional, una deriva de escepticismo sobre las instancias gubernamentales, y una merma de legitimidad geopolítica a nivel internacional. En 1835, el francés Alexis de Tocqueville publicó el primer tomo de la democracia en América, en donde mire, se describía al sistema político estadounidense como un dispositivo basado en pilares éticos, en representativos, pilares representativos sustentados desde la sociedad civil, bueno, pues pareciera que su vigencia ha sido ha sido cercenada, ha sido sepultada. En la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Usted recuerda que esa frase, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Bueno, esa frase la escribió George Orwell en 1984, su famosa novela distópica sobre el autoritarismo. El libro nos legó el término orgullano, perdónme, el cual se utiliza comúnmente para describir situaciones en las que se pasan por alto los hechos, se distorsiona la verdad o se sostiene que dos más dos es igual a cinco. Ahora, casi setenta y cinco años después de la publicación de la obra, Estados Unidos se encuentra inmerso en su propio enfrentamiento con el autoritarismo y luego de la imputación penal en contra de Trump por intentar revertir su derrota en las elecciones presidenciales del dos mil veinte para permanecer en el poder comenzó todo esto. Uno de los recientes recursos que interpuso ante los tribunales federales de Estados Unidos, el equipo legal de Trump, por ejemplo, es verdaderamente orgullano. El intento del expresidente era retrasar su juicio casi tres años y el escrito que presentó establece una comparación entre Trump, una persona que se describe a sí misma como un multimillonario, y los llamados chicos de Scott Borough, nueve jóvenes negros que sufrieron una de las persecuciones judiciales más notoriamente racistas de la historia de Estados Unidos. Bueno, Trump logró utilizar las acusaciones en su contra como un trampolín para su reelección, a pesar del cinismo que le acabo de mencionar a este personaje, en compararse con estos jóvenes que fueron acusados de que fueron tratados racistamente por el sistema judicial de Estados Unidos, que fueron perseguidos judicialmente. Bueno, Trump ha logrado utilizar las acusaciones en su contra como un trampolín para su reelección. Tras las acusaciones anteriores, incluso pudo contar con un aumento de las donaciones para su campaña presidencial. Y aquí voy a fondo con esto, a ver. La putrefacción del sistema político se inició hace mucho tiempo. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Partido Republicano ha coqueteado con figuras paranoicas extremadamente conservadoras, derechistas, personas como Joseph McCarthy, como Barry Goldwader, como Richard Nixon, como Ronald Reagan, como Greenwich, Gingrich, perdóname usted, Pat Buchanan, no, por ejemplo, es Gingrich, perdóneme, y Pat Buchanan, quienes prepararon el camino para una figura como Trump. En otras palabras, la podredumbre ya tiene décadas y está profundamente arraigada en el Partido Republicano y no cree que en el Partido Demócrata es mejor. En otros países, la extrema derecha germina invariablemente junto a los partidos mayoritarios, pero en Estados Unidos, su sistema electoral no lo permite. Por eso la extrema derecha tiene que echar raíces dentro de uno de los dos grandes partidos. Y Trump prolongó el proceso de derechización y podredumbre que ya existía desde la década de 1950. Pero hizo más que eso. Desde su llegada a la Casa Blanca, aceleró el proceso de putrefacción, empezó a controlar el Partido Republicano y el sello de Trump fueron las fake news. Durante su mandato, usted lo sabe, lanzó una media de más de siete mentiras o declaraciones engañosas diarias. Y lo que es más grave, gran parte de su base electoral las creó, las creyó. Por ejemplo, tres cuartas partes de los votantes republicanos sigue convencido de que Biden robó las elecciones. La mitad de sus partidarios cree que luchó contra el abuso sexual infantil en las altas esferas del Partido Demócrata. Y las noticias falsas y las teorías de la conspiración no son nada nuevo en Estados Unidos. Eso hay que ser muy, muy claros al respecto. Pero Trump ha conseguido convertir estos inventos en una sola gran historia y darle legitimidad presidencial. El Partido Republicano ha dejado atrás la verdad, la realidad, los hechos y la ciencia ya no cuentan. Y el punto es que el Partido Demócrata está igual. Desde los ataques de las Torres Gemelas y el Pentágono, el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos inició las guerras antiterroristas, usted lo sabe, con la adopción de la doctrina de la autodefensa anticeptatoria. ¿Qué qué significa? Bueno, no significa otra cosa más que atacar antes de ser atacado. Y se colocaba y se coloca y está al margen del derecho internacional, mientras adopta en lo interno la ley patriota, esta ley que estableció en virtual estado de excepción y la suspensión de los derechos civiles. El nacional trumpismo, que lo estamos viendo ya con fuerza en estas épocas, se despliega sobre estos fundamentos políticos, religiosos y militares. Y se proyectan hacia estas elecciones, promoviendo un estilo golpista que acelera el pronunciado declive hegemónico. Su negacionismo en lo climático ya le quita a Estados Unidos este liderazgo en un asunto planetario. Su endoso a la desregulación de gases de efecto invernadero lo colocó en su momento Donald Trump como un cabildero de los combustibles fósiles promotor, por cierto, del calentamiento planetario. Pero gracias a la base social y a las consignas que supo enarbolar, Donald Trump afincó un triunfo, esperado entonces por muy pocos, cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca, se vio catapultado al ejercicio, un poder que manejó sin gracias, sin la elegancia hipócrita de sus antecesores, sin la majestad del monarca ilustrado y a golpe de Twitter, de socarronería, pero ojo, ojo, nunca solo, impuso muchas formas y maneras que en definitiva vaya que generaron gran controversia, pero sobre todo evidenciaron la podredumbre de los estadounidenses. Esa palabra no me va a cansar de repetirla, no creo usted que es de manera inconsciente. Él sigue siendo la cara unificadora de una gran masa que llevaba años de cultivo y que seguirá ahí con o sin Trump y se equivocan quienes creen que sin Trump, el país regresaría al estatus quo. La fiebre no está en la sábana, sino en el cuerpo del paciente y es en la historia de Estados Unidos donde hay que buscar precisamente los orígenes del trumpismo. No pocos han querido despachar este asunto apuntando al racismo imperante en la sociedad estadounidense como el eje central del discurso trumpiano. Razones no faltan, por supuesto, para señalarlo como uno, como uno de los promotores importantes del apoyo al magnate. Lamentablemente esa es solo una de las caras del dispositivo que le impulsó a la presidencia. Aún el mismo deja sin explicar su propio interior complejidad porque no es igual al racismo tradicional del sur al que se sienta en el norte. Sus orígenes, sus nuevas fuentes, nutricias. Hay que buscarlos en el ejercicio económico, tanto posterior a la guerra civil como el que se alienta por el declive actual en los empleos de un sector de la franja industrial, del capital, debido sobre todo a lo que es la deslocalización de estos transferidos a países donde el salario es menor con el fin de incrementar las ganancias. De lo anterior se puede concluir que trump no creó esa base social, ya estaba allí como producto de la propia estadounidense. Además, esa base sobrevive al destino de donald trump. Ahí queda la espera ya sea una rearticulación del propio expresidente que está en medio de este juicio o alguien de su imagen y semejanza o de otro mejor articulado, más organizado, más coherente y por lo tanto mucho más peligroso para la humanidad. La realidad del modelo estadounidense es el enorme poder de los grandes capitales y de los medios de información dominantes para influir sobre las decisiones políticas, para imponer su agenda por encima de la voluntad popular, que en la práctica anula la pretendida igualdad de los derechos de los ciudadanos. A ello se suma un racismo estructural que mantiene a millones de personas fuera del cuerpo político, condenados a ser carne de cañón para las aventuras imperiales y el negocio de las transnacionales de la guerra y de los armamentos. Y en este punto, los neocon no les gusta la figura de trump porque de una u otra manera fue en contra de ciertos cánones que ellos manejaban, pero no porque trump fuera mejor o un demócrata, sino porque no no veía la forma de mejor de beneficiarse de esas decisiones que él decidió no tomar, como por ejemplo el caso de la guerra. Biden en su momento acusó a trump de haber intentado impedir un traspaso pacífico del poder, denunció la red de mentiras sobre las elecciones del 2020 creada por el equipo de su antecesor, a un año que esta turba asusada por trump a saltar el Capitolio en Washington, y ojo dijo, no se equivoquen, estamos viviendo un punto de inflexión en la historia, tanto aquí en casa como en el exterior, estamos de nuevo en una lucha entre la democracia y la autocracia, fue lo que señaló. Ahora Biden intentó echarle la culpa a trump de todo, dijo ahora nos toca a todos defender el imperio de la ley, la promesa de eeuu de una democracia mantenerla viva, esa promesa que está en riesgo, atacada precisamente por poderes que valoran la fuerza bruta sobre la santidad de la democracia, y todo esto lo decía Biden, mientras aprobaba el presupuesto militar más grande en la historia del país, y mientras sus soldados seguían masacrando, torturando, asesinando pueblos a lo largo y ancho del mundo. Bueno, Biden, ¿no? Nunca ha mencionado el nombre de Trump como tal en este tipo de discursos, pero mostró ser más trumpista que Trump. Ahora, Barack Obama subrayó que el ataque al Capitolio había dejado en claro qué tan frágil era el experimento estadounidense de la democracia, y advirtió que éste estaba en el mayor riesgo desde hace mucho tiempo. Mire, ya para concluir, el surgimiento político de una figura como Trump es producto de la crisis económica crónica en amplios sectores de la población, de instituciones que durante décadas no han sabido satisfacer las necesidades sociales, es el fruto del descontento profundo, legítimo de las mayorías, sin solucionar las crisis, sin un cambio social, político, profundo, y es imposible desactivar el riesgo de que él u otro personaje use esta ira, no de las mayorías empobrecidas, para minar los fundamentos de la democracia. El punto aquí es que el modelo democrático que Biden, Trump y muchos otros quieren vender al mundo, está vaciada de contenidos verdaderamente democráticos, está reducido a un espectáculo, a una simulación del gobierno del pueblo, con la inamovilidad de su oligarquía bipartidista, con una clase política impermeable a la realidad, y la continuidad de un modelo de votación indirecta, en el cual es factible ganar la elección, pese a perder la mayoría de los sufragios. Estamos ante un modelo democrático, que es el modelo de la plutocracia pura, en donde la democracia es lo último que importa, lo que importa son las ganancias. El trumpismo es consecuencia de la disfuncionalidad del sistema político, y de simple y llanamente la muestra de qué pasa cuando los empresarios toman el control total de una potencia como lo es Estados Unidos desde hace muchos años. El complejo militar industrial es el que gobierna en la Unión Americana. Los demás son simplemente personajes de esta leyenda, leyenda negra. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, nos ayuda muchísimo, de verdad. Échenle, por favor, la suscripción, la campanita, activen las notificaciones de YouTube, y ya lo saben, por supuesto, ya lo saben. Si hay chance, échenos súper chat, súper gracias, los agradecemos muchísimo, y claro, también, únanse al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer, y Odín ya está en casa.